El cuidado de la reputación como un activo intangible de alto valor será cada vez más determinante para que las personas, las empresas, las organizaciones y los gobiernos logren una aceptación y una licencia social sostenibles en el tiempo, en la memoria colectiva. Víctor Bautista aborde este tema en dos minutos. Buenas noches, Víctor. Adelante. Hola, ¿qué tal? Saludos. La reputación se convierte cada vez más en un activo intangible determinante para el éxito de las personas, las empresas, las organizaciones. Algunos, especialmente los políticos, no asimilan que vivimos en la era de la hipertransparencia, que permite el juicio social fulminante a quienes viven de las malas prácticas. Antes decíamos que las paredes oyen y siglos atrás rezábamos que no hay nada oculto, que no haya de ser manifiesto, ni escondido, que no haya de saberse. El señor Mauricio Claver Carón nunca pensó que sus amoríos con una subalterna a la que subió varias veces el sueldo le costaría la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, BIP. Hoy, el organismo multilateral de créditos busca a un presidente o a una presidenta y una de las condiciones más relevantes es la honestidad. El BIP entiende que Claver Carone ha metido a la entidad en una crisis de reputación. Sam Backman Fry, el joven multimillonario de las criptomonedas, en solo día destruyó su riqueza bajándose de 17 mil millones de dólares a solo un dólar. Y todo esto relacionado con malas prácticas, malas prácticas corporativas, artilugios y engaños. Quienes decidan vivir de la astucia empresarial, político-técnica, que lo hagan. Es una opción buscar el camino más corto para llegar al éxito, pero eso tiene su precio. Hoy, todo ocurre en una casa de cristal que pasa facturas altas a las malas prácticas. Buenas noches.